Bienvenidos a Rebeca Cocinitas, hoy vamos a preparar unos cupcakes de melón y están absolutamente deliciosos y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, un huevo, mediano, unos 60 gramos de harina de trigo, 70 gramos de azúcar blanca, 60 gramos de mantequilla, 1 cucharadita de levadura en polvo, unas decoraciones de melón, bueno yo en este caso son chicles pero vosotros podéis poner la que más os guste, unos capacitos de color verde o del color que vosotros queráis, 40 ml de leche entera, un poquito de esencia de melón, colorante en gel amarillo y media cucharadita también de azúcar vainillado, si no tenéis de esta podéis añadirle esencia de vainilla, aparte para el frosting vamos a necesitar 350 ml de nata bien fría, colorante verde y aunque no os lo ponga 50 gramos de azúcar, lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina junto con la levadura y una vez ya la hayamos tamizado vamos a añadirle también la cucharadita de azúcar vainillado, removemos y reservamos, ahora en un bol vamos a poner el huevo, esta elaboración la voy a hacer a mano para que sepáis como se hace y añadiremos también el azúcar y con esto dos ingredientes vamos a mezclar hasta que blanqueen, tiene que quedar una especie de masa color blanca pálida o amarillo pálido y tiene que estar un poquito esponjosa, así que sin miedo a remover y una vez que tengamos la mezcla de ese color añadimos la mantequilla y removemos hasta que esté muy muy bien integrado, ahora vamos a ir añadiendo la harina con la levadura y la cucharadita de azúcar vainillado en dos golpes iremos removiendo para integrar muy bien todos los ingredientes, añadimos el resto de harina con levadura y azúcar vainillado y removemos también y como veréis ahora ya os costará mucho moverlo así que este sería momento justo de añadirle los 40 mililitros de leche esto le dará más esponjosidad y más soltura a la masa bien pues una vez que tenemos todo mezclado y tenemos todo integrado vamos a añadirle la esencia de vainilla perdonad de melón fallo mío la esencia de melón y opcionalmente el colorante amarillo y os quedará algo así ahora sí prepararemos la bandeja de horno con los papelitos para cupcakes en este momento tendremos que estar precalentando el horno a 180 grados arriba y abajo si tenéis ventilador mucho mejor yo le voy a poner dos funditas para cupcakes en cada molde para magdalena y ahora rellenaremos hasta una tercera parte o sea quiero decir un poquito más de la mitad ahora no podemos rellenarlos demasiado y una vez ya los tengamos todos rellenos los vamos a meter al horno durante 20 minutos a 180 grados en ese momento no podremos abrir el horno ni una sola vez mientras vamos a preparar el frosting de nata este no tiene más ciencia ahora voy a utilizar la batidora de varillas pero vamos a montar la nata ya tendremos añadido el azúcar y pondremos esencia de melón si es que queremos y el colorante verde y tendremos que remover con una lengua o espátula con mucho cuidado para que no se baje la nata e integrar el sabor del melón y el color verde una vez que ya lo tenemos bien integrado vamos a rellenar nuestra manga pastelera yo voy a utilizar una 9 mm de estrella y una vez que tengamos fríos los cupcakes que ya veis que pinta más buena tienen vamos a ir decorándolo como más nos gusten yo en este caso voy a ir de fuera hacia adentro de modo que os voy a poner como decoro dos cupcakes para que os quedéis con la copla y así lo hagáis si queréis hacerlo igual lentamente y cerramos y ya nos queda poco yo he cortado los melones por la mitad y se los estoy poniendo como decoración pero ya os dije antes que vosotros podéis poner lo que más os guste o simplemente dejarlos así tal cual yo le voy a poner también un poquito de purpurina comestible verde para darle un toque más especial y ya está esto es todo para nuestros cupcakes están deliciosos y son muy fáciles de hacer espero que os suscribáis a mi canal y si os gusta darle a like compartir con vuestros amigos y os espero en el próximo vídeo un saludito y hasta la próxima chao chau 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 chau